El capítulo 2 de Hebreos aborda dos temas. Primero, una alerta de Jesús contra la negligencia o desviación de la fe. Después, el autor habla sobre la obra de Cristo. Al principio del capítulo se da una orden. No debemos desviarnos del mensaje de la verdad. No debemos desobedecer el mensaje de la verdad, de la verdad de Dios. Al final, el mensaje de la salvación fue predicado por el mismo Señor Jesucristo. Y también fue predicado por sus apóstoles y por sus profetas. Y si eso no fuera suficiente, el mensaje de la salvación fue confirmado por muchos, por muchas señales, por muchas maravillas, auténticos milagres hechos por Dios. Hablando de la obra de Cristo, el capítulo muestra que el ministerio del Señor Jesús es soberano, pues Él creó todas las cosas. Él cuida de todas las personas. Y Él tiene una misión para todos nosotros. Sin embargo, al aceptar la obra de la salvación, Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre, haciéndose un poco menos que los ángeles. Y eso muestra la humildad de Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo necesitó asumir un ministerio salvador? Bueno, tú sabes que hubo rebelión debido al pecado. Y así, todas las personas fueron contaminadas por el virus del pecado. De esa forma, era necesario que Cristo muriera en la cruz para salvarnos. Por otro lado, el ministerio de Cristo es santificador. Él nos salva, no en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. En otras palabras, Él espera que cada día nos distanciemos del pecado y nos acerquemos a Él. También podemos decir que el ministerio de Jesucristo es victorioso, pues mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, el poder de Satanás fue destruido para siempre. Sí, amigos, el que tiene el poder de la muerte ha sido derrotado y en poco tiempo ya no tendrá dominio sobre nosotros. Finalmente, el ministerio salvador de Cristo es amplio, es abarcante. Cristo quiere y puede ayudar a todos aquellos que piden su ayuda. Amigo y amiga, hay momentos en las luchas de la vida que nosotros nos quedamos en una situación de desesperación, de angustia, de tristeza. En esas horas, es muy bueno recordar que tenemos a Jesucristo. Con su gracia, Él nos comprende. Y con su poder, Él nos ayuda ahora y puede salvarnos para siempre. Espero que tengas esta promesa y esperanza en tu corazón hoy día y que el Señor te bendiga.